Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo solucionar una acción bloqueada en Instagram. A muchos usuarios les ha aparecido en Instagram una notificación de que la acción ha sido bloqueada. Bien, si queréis arreglar, si queréis solucionar este problema, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Bien, lo que haremos es lo siguiente. Nos meteremos en la aplicación de Instagram, ya sea un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, y nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Una vez estemos en nuestro perfil, pulsaremos encima de las tres rayas arriba a la derecha. Ahora pulsaremos encima de ajustes y privacidad. Deslizaremos hacia abajo del todo y pulsaremos encima de ayuda. Ahora pulsaremos encima de reportar un problema y aquí pulsaremos encima de reportar un problema sin agitar. Ahora pulsaremos no incluir y continuar y aquí explicaremos el error que nos ha aparecido. Si podéis realizar una captura de pantalla cuando os sale un error, mejor. Así subís la imagen de la captura de pantalla y lo mandáis. De este modo, Instagram va a meterse en vuestra cuenta y va a mirar qué tipo de problema ocurre. Esto lo van a solucionar automáticamente y en un par de días, cuando volváis a utilizar la aplicación, más o menos suelen ser dos días, ya no estará el problema. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.